con Ubuntu 24.10 que usará Wayland de forma predeterminada para los usuarios de NVIDIA y tendrá una mejor compatibilidad con TPM FDE Canonical ha anunciado planes de funciones para Ubuntu 24.10 que se lanzará a mediados de octubre de este año como primer lanzamiento desde Ubuntu 24.04 LTC el equipo tiene más espacio para innovar y eso es exactamente lo que planean hacer con el soporte Wayland de forma predeterminada para los usuarios de NVIDIA y el soporte empleado de Full Disk Encryption respaldado por TPM lo primero que Canonical quiere hacer es preparar el terreno para expandir el FDE respaldado por TPM al volver a habilitar la retroalimentación detallada de los problemas de configuración del dispositivo que impiden que las personas utilicen la función al abordar los problemas que impiden que las personas utilicen esta función más personas deberían obtener soporte y mayor seguridad a continuación la compañía dijo que rediseñará el asistente de bienvenida para que sea más consistente con el instalador este no es un cambio enorme ya que cada usuario solo necesita pasar por este proceso una vez por instalación pero debería mejorar la experiencia para los usuarios especialmente aquellos que usen Ubuntu por primera vez otro cambio interesante en esta actualización es que vendrá con NOM 47 que como se anunció ayer llegará el 18 de septiembre para aquellos que tienen tarjetas gráficas NVIDIA Canonical también apunta a habilitar WLAN de forma predeterminada anteriormente la compañía decidió no cambiar a WLAN para los usuarios de NVIDIA porque había problemas conocidos debido a los intensivos de Ubuntu en AI, ML, VFX y otras industrias al habilitarlo en Ubuntu 24.10 Canonical espera descubrir y corregir errores cuando se lance Ubuntu 26.04 LTS en dos años en su anuncio Canonical también mencionó que buscaría hacer crecer el equipo de escritorio de Ubuntu al menos un 50% durante el próximo año comenzará a contratar personal en las próximas semanas en todos los niveles de antigüedad dijo que el futuro de Linux en el escritorio es brillante y que si estás interesado en trabajar en Ubuntu entonces puedes contactar y postular para los puestos vacantes otra mención interesante fue la de Ubuntu Core Desktop que es una versión inmutable de Ubuntu similar a Fedora Silverblue el mes pasado bueno pues la cosa que es fantástico ver que Canonical también está trabajando en esa dirección por lo menos por lo menos